¡Suscríbete al canal! Y estoy súper juvenil, parece que tengo 38 Bueno, hola viguetes, aquí estamos, yo creo que, sí señor, ya hemos terminado de sacar todo el material Así que podemos desmontar, anda, esto ahora resulta que está roto Bueno, que hay que repararlo, me pide cuero, vamos a comenzar por eso Así sea, hoy vamos a hacer un montón de cosas, un montonazo de cosas Lo más importante sería la mesa de química, quiero hacer la mesa de química hoy Pero para hacer la mesa de química, ya vimos el otro día, que necesitamos el bíker Y muchos diréis, bueno, entonces, ¿cómo vas a hacer el bíker? Depende, ¿no? Vas a ir a una farmacia a buscarlo No, no lo necesito, ¿sabéis por qué? Porque resulta que lo podemos craftear, la madre que me parió Esto de aquí no lo podemos... bueno, vamos a seguir quemando entonces Bueno, como sea, esto va a tardar todavía un ratillo Pero bueno, mientras se va sacando esto, ya nos llevamos para arriba el material Mientras podemos ir colocando ya la forja aquí arriba Y seguir quemando la piedra Sobre todo la piedra, yo creo que es lo más importante ahora El yunque está en el de abajo, si no recuerdo mal Aquí tenemos bastante madera Vamos a poner aquí todo esto Ahí, aquí abajo pillamos el yunque No lo puedo pillar, ah, porque estoy haciendo bullet tips todavía Madre mía, esto va para largo Muy bien, pues nada, vamos a poner wood logs Y vamos a pasar ya a explicar Qué es lo que vamos a hacer Para conseguir nuestro bíker Sin tener que saquearlo por ahí Lo podemos craftear, ¿eh? Podemos craftear un bíker Atención Si escribimos bíker, como podéis ver, aparece aquí Sale con un martillo, ¿no? ¿Martillo de qué? ¿no? Diréis muchos Resulta que tenemos una estación Que se llama Ceramic En inglés No sé qué, no me acuerdo Espérate, pero si lo ponemos así Station seguro que sale Aquí está, glass Es que está todo escrito junto Glass and ceramics station ¿No? Bueno, como podéis ver, el material que pide No es precisamente complicado De hecho, tengo de todo Lo único que tendríamos que hacer sería pillar Una pizca de piedra de aquí ¿Eh? Una pizquita de piedra Y el vaso de agua Junto con un par de Un par de mechanical parts Que tenemos aquí de sobra Esto por aquí Y el cubo de agua Lo tenemos aquí Pues ya tenemos todo el material Simplemente Vamos aquí Glass and Ceramic Station En este trasto vamos a poder hacer un bíker No sé si pedirá algún tipo de herramienta O algo que nos joda la vida Pero en principio No cuento con ello Imagino que ya me voy a poder hacer un bíker así Alegremente No lo sé Luego otro tema Que tenemos aquí pendiente es Lo que dijimos ya Las máquinas En este mod hay muchas máquinas Y nos va a costar ¿Eh? Nos va a costar mucho Tener el espacio Para ponerlo Porque esto no es una base Que vayamos a hacer así De la mañana a la noche Es una base que nos va a llevar tiempo Bastante tiempo Y va a ser complicado Bueno Ya nos han roto también ahí Algunos bloques Deberíamos ir a por más material ¿Eh? Mientras se van haciendo todas estas mierdas Pero no tengo muy claro Si tirar ya directamente a por el bíker O ir a pillar material Que tendríamos que hacerlo también Porque necesitamos mucho metal Para los pinchos y demás O sea que Joder Desde luego tenemos mucho que hacer Pero bueno Vamos a ver Pues ya tenemos aquí la Glass and ceramics No Bueno Ya tenemos aquí la estación Ah bueno es pequeñita Eso lo ocupa un bloque Eso se agradece Lo vamos a poner así Que yo creo que esa es su posición Adecuada Bíker Pues sí Hace falta un molde Hace falta un molde Ahora a ver Donde coño Se hace el molde Parece que en la forja ¿Eh? Tiene pinta que es en la forja Y no parece que sea Precisamente cara A ver Mold Sí aquí se hace Y es súper barata O sea pero súper súper barata Solo tendríamos que poner Aquí un poquito de esto Vamos a cancelar aquí Clay Aunque Bueno Va a sobrar A ver cuánto Hierro da un Una mierda de hechas 10 Es broma ¿no? Espero que sea broma Vale Ya tenemos esto Falta el Junk Bueno Junk está allá Hierro Dice eso Que no tengo Iron 15 ¿Verdad? Y aquí pone Que tengo 0 Ahora sí Bueno No sé qué coño Ha pasado aquí Pero bueno Ahora con este molde Vamos a poder hacer ya El biker Así de fácil Metiendo Vamos a ver cómo funciona Porque no sé si será Como una especie de forja O qué sé yo Vamos a sacar Ahora sí El resto de material Que solamente sería clay Y una pizca de Y una pizca de Perdón De hierro Que tenemos ahí también Que hay que sacar Perdón Me he quedado topillado Porque está el bicho este aquí Ha fallado Ahora no Bueno ¿Has llamado a alguien o no? Sí Aquí viene peña Vamos a Vamos a despachar Mira un perro y todo El perro es imbécil Y ni siquiera sabe que estoy aquí El otro es más espabilado Mira el otro es más espabilado Viene corriendo y todo Toma No corras tanto Que te tropiezas Y luego pasa lo que pasa A ver el perro si se para Porque si se para Le voy a pegar un flechazo En mitad de la cara Que verás que risa Uy Pero como he fallado ahí Toma Ahora no he fallado Toma Quita la mano Yo te lo digo así Por si acaso Tú quita la mano Y ya está Nos llevamos bien Bueno amiguetes Pues esto está ya Lo único que tenemos que hacer Es colocar aquí El molde Esto funciona Por lo que veo Exactamente igual Que una forja Es como una forja Es igual Tenemos por aquí Un poquito de Cristal Supongo que Si 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 Bueno No se lo que dará Un panel de cristal Pero debería dar Más de uno Ojalá Si no Ah pues ya está Diez Vale Y un poquito de clay Luego ya Pues haremos más cristal Como siempre Con piedra Vale Pues esto está ya Víquer Así de fácil Joder Que fácil eh Además fácil de verdad Macho Fácil de cojones Ya tengo el víquer Otra cosa no necesito Ahora mismo Vamos a ver La mesa de química Bueno primero esto Habría que aprenderlo Claro Esa es otra Ya tenemos el víquer El barril es fácil Y tal Entonces Chemistry station Necesitamos solamente Bueno solamente Mis cojones No No podemos Ciencia De nivel 7 Ciencia nivel 7 O sea Estamos muy lejos de eso Estamos muy lejos Estamos a nivel 3 Si podemos ser 4 5 Pero para 7 Vamos a tener que subir Por lo menos 20 niveles más Bueno a lo mejor algo menos Pero 15 Una cosa así Muchos niveles Demasiados niveles Nivel 40 Y el 7 60 O sea sí Sí 20 niveles Y me quedo corto Maravilloso Bueno Estamos jodidos Estamos bloqueados Aquí Tenemos que seguir Si queremos hacer pólvora O lo que sea Tenemos que seguir usando Una mesa de por ahí Porque no se puede No se puede Ya está Hay que reconocer La derrota Se acabó Bueno Pues nada Vamos a ir dejando Estos materiales Y ahora sí Nos vamos pitando A seguir Farmeando un poquito Porque además Me estoy asando Me estoy asando Como siempre Pues venga Vamos a salir Como siempre Por aquí Y nos vamos a pillar Unas piedrecitas Que seguro que aquí Me están esperando Unas cuantas ahí Fresquitas Fresquitas Bueno Parece que nos viene Otra maratón Me iba a ir a la carretera Pero es que está Un poco lejos Ahora y entre que vamos Hay algunos zombies Que seguro que no nos van a ver Prefiero matarlos Absolutamente a todos Aquí mismo Ya nos preocuparemos De ir buscando loot Poco a poco Ya veis que precisamente Difícil no me está resultando Nivel 25 ya De armas a melee Es una barbaridad Como mata a los zombies Más débiles Los destroza O sea De una puta óxia Yo creo que caen antes de yo Darle la hostia incluso Una cosa magnífica Hemos subido otro nivel Por cierto Toma Tú también ahí bien ¿No? Pues toma Madre mía Menuda hostia Que se ha llevado ese Pues ya está Ya imagino que habrá algún Algún crawler ¿Eh? Que vendrá Que llegará más tarde Que siempre Tarde un poquito más Porque para eso van Los pobres arrastrándose Y yo aprovecho aquí Para saquear Pues lo que pueda A ver Aunque de inventario No voy muy sobrado También te lo digo Pero por lo que veo El loot que me están dando Los zombies Tampoco es que sea Para tirar cohetes ¿Verdad? Hay que preocuparse mucho Por lo que veo Mira, dinerillo Se agradece Venga, más dinerillo Vale Pues nada Esto me lo cargo Esto también Y vamos a seguir Minando Que aquí hay unas cuantas piedras Todavía Que están deseosas Que las partamos En trozos Y ahora nos vamos Para Para casa Hostia Que hay más ¿Eso qué es? Esto es papel De Papel de baño Se supone que es ¿No? Papel de culo Pero madre mía ¿No? ¿Qué rollo? Joder Eso es para alguien Que le da así Madre mía Bueno Bueno amiguetes Otro nivel Que hemos subido Nos queda mucho Por mejorar Aquí fuera Todavía Aunque estamos A día 13 Queda tiempo Por delante Creo que se puede hacer De verdad ¿Eh? Positivamente Creo que podemos hacerlo Vamos a ver Importante Tenemos arena Vamos a dejar Por aquí La piedra Porque ahora Ahora habrá que darle caña A seguir con todo eso Por otro lado Aquí tenemos Ya está Ya está todo fuera Bueno menos Cuatro mierdas Que no Pero me da igual Eso la verdad ¿Eh? Nos llevamos la forja Y va para arriba Eh Deberíamos tener Por ahí En alguna parte Más Más Cemento Creo recordar Bastante de hecho Creo que bastante Pero bueno Eso lo vamos a ver Enseguida Vamos a descansar Un poquito Ah bueno Tengo encima 440 Eso era lo que decía 446 De cemento Vamos a poder seguir Ahí dándole caña Ahora A la hormigonera Eh Que no se diga Y toda esta mierda De aquí Hay que Llevarla para arriba También Pasa que ahora No es el momento Porque tenemos El inventario Que da un poco de pena También para variar ¿Verdad? Una cosa muy rara Pero bueno Vamos a ir preparando Ya la forja De hecho Para que Es que no puedo estar Ahí parado Sin hacer nada Teniendo que quemar Tanto material Como tengo que quemar Que no Que no es broma Lo que tenemos que quemar Bueno Vamos a dejar de momento Aquí esto Ajá Aquí tenemos Bastante más Todo Todo va para dentro Aquí vamos a poder Empezar a sacar Bastante metal En principio Y luego Lo que hemos dicho El tema de albañilería Aquí Concrete mix Y pum 400 y pico más Y de puta madre Porque habíamos terminado O sea Tenemos que intentar Que la hormigonera No pare En ningún momento Que esté todo el rato Sacando material Ese es mi objetivo A ver si somos capaces Pero en principio Ese es mi objetivo Bueno Vamos a guardar el material Que tenemos encima Y seguimos con lo nuestro Que tenemos tareita Por delante Bueno Acabamos de subir A nivel 37 Ya tenemos 35 puntos Cuando lleguemos a 40 Ya podemos mejorar Todavía más Las herramientas Que tenemos No sé cómo tendremos El mining tools A estas alturas A 39 Mira Pues un punto más Y ya podemos subir Otro punto de minero 69 Si no me equivoco Si no me equivoco Que igual me equivoco Yo soy muy de equivocarme Pero Yo creo que por ahí anda Bueno Volvemos a ponernos el chaquetón Que ya empieza a refrescar Estamos en un sitio Que por la mañana Hace mucho calor Pero por la tarde Ya noche Hay que abrigarse Hay que ponerse La rebequita Como decía mi abuela Muchos estaréis pensando Que por qué No he hecho ya el cultivo Y otros muchos sabréis por qué Pero os lo explico Por si acaso Hay algún despistado En este mod Los zombies Y animales Mira ya está Nivel 40 Los zombies y animales Al pisar plantas Las rompen ¿Vale? Cosa que en Vanilla No es así Si un zombie Pasa por delante De una planta Se la carga Si un animal Pisa una planta Se la carga O sea que si ponemos Ahí ahora Un sembrado Le ponemos unas vallas Bueno Por no hablar de Por no hablar de las plagas Y todo eso Que ahora mismo No tenemos material Para hacer frente A esas mierdas Pero lo más importante Los zombies Si viene un grupo de zombies Va a reventarme El sembrado Entonces como ya dijimos Anteriormente Vamos a intentar Colocar el El cultivo en alto Vamos a intentar Ponerlo así en alto El rollo es que No quiero tardar Tampoco muchísimo En hacerlo Me gustaría tener Porque de hecho Hay muchas recetas Que van a requerir Que tengamos Ciertos materiales Ahí ya guardados Pero no sé Lo que tardaré Porque joder Ya os digo Esto va para largo Y más al ritmo Al que estamos trabajando Porque si hacemos Más hormigoneras Y subimos el nivel Ya de las herramientas Y empezamos a coger Material ya En cantidades serias Que pasa ya Ya no tengo Joder Bueno vamos a por más hormigón Que hemos dejado crafteándose Que por cierto Ya se habrá terminado Y tenemos que empezar A craftear más Seguro vaya Ah no mira Quedan 68 Esto es bueno Que no se haya parado En ningún momento Esto va guay Vamos a hacer aquí más No tengo arena encima Pero eso lo arreglamos Aunque ya mismo Nos quedaremos tiesos Pero bueno Poquito a poco Pues venga Vamos a seguir De momento Ahí Mejorando Todo lo de fuera Lo de fuera Tiene que estar mínimo Ahí Todo de hormigón Ya está a punto de anochecer O sea que ya no nos sobra El tiempo Ya no podemos decir Bueno tenemos tiempo de sobra Que ya la horda Bueno Pues no Ahora no podemos decir eso La horda está bastante cerca Y no sé la magnitud Que va a tener No tengo ni puta idea De cómo va a ser la horda Si va a ser más grande Si va a ser más pequeña No tengo ni idea O sea pero ni idea Así que nada Tenemos también que craftear Como podéis ver Unos cuantos pinchos Porque esto está Tirando para Fatal Está regular Tirando para fatal Se puede decir Luego tenemos aquí Un hueco muy feo También Que Ahí Que igual Que igual habrá que arreglarlo ¿No? Vamos a hacer una cosa A ver Sí Tenemos por aquí esto Así que Spikes No sé si son tres O cuántos faltan Uno Parece que dos Solo dos Bueno Pues mira mejor Mejor que sean dos A que sean tres Eso te lo digo yo ya Perfecto Pues venga A mejorar Y otra cosa menos Pues ya cae la noche Y bueno Deberíamos Deberíamos seguir Nuestro camino ¿No? Hacia el nivel 40 Hacia el nivel 40 Sería Un buen principio Partiendo de la base De que mi objetivo Del vídeo de hoy Era hacer La mesa de química Y eso no va a poder ser Eso ya Eso nos podemos olvidar Pues vamos a salir A intentar matar Unos cuantos zombies Intentar farmear O sea Ya sabéis Lootear un poco Y demás A ver si sacamos Algo de provecho Porque material Creo que tenemos De sobra Tal y como está La cosa ahora Que no está La cosa muy para allá Solamente tenemos Que dejar de hormigón Así todo La base Toda esa mierda Y una vez Este eso hecho Subirla Hacer la plataforma Y hacer otra igual Pero claro Que joder Ahora mismo Andamos cortísimos De material Vamos a salir Entre otros motivos Algo también Que es importante A pillar Un poquito O sea un poquito Un motor Uno o dos O sea los motores Que hagan falta A ver si con suerte Algunos coches Nos sueltan Y nos podemos hacer Otro Otro par De hormigonero Luego otra forja Que tenemos material También Podríamos quemar Más piedra Ya empezamos a tener Piedra así guardada Que está Eso es positivo Pero aún nos queda Mucho Y macho Esto de ir por aquí Con esta oscuridad Me da mal rollo No me gusta A mi la oscuridad Esta tan absoluta Pero Uno se acostumbra A todo Ya mismo Ojos de gato Impresionante Bueno vamos a asignar Otro puntito De bad mechanic Aunque Bueno eso Los dejo un poco Pelados Pero evidentemente Nos va a ayudar A conseguir el motor Ese que tanto necesitamos Aparte de otros materiales Bastante abundantes Porque como podéis ver Nos va dando Una buena cantidad De hierro También Cada Golpe de llave Que damos Nos va dando También bastante metal Se va a ir notando Ahora mucho La gasolina Y demás También deberíamos Combinar unas cuantas llaves O sea que claro Como estamos de acero Para eso igual Nos queda A ver Una cosa muy importante Que he perdido Un poco el hilo Con respecto al acero Tío Porque el acero Es algo que teníamos También ahí a la vista Necesitábamos solamente Toolsmithing Nivel 6 O sea que eso Estamos ahí al lado ya Si no me equivoco Si 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 Estamos al lado A subir un par de niveles Y podríamos hacer acero No estaría nada mal Supongo que Bueno supongo no Sé Que tenemos Una forja especial Para el acero No se puede hacer acero En la forja normal Hay que tenerlo en cuenta Y claro No podemos hacer más llaves Hasta que no tengamos acero A no ser que compremos Mira Este si que nos ha dado Otro motor Yo ya que estoy Yo creo que me voy a quedar Un poquito más Para intentar pillar Un tercero Así hacemos Tres hormigoneras Tres hormigoneras Tres hormigoneras Es un número Que yo creo que nos va a durar Una temporada Hemos pillado Cuatrocientos y pico De metal No es mucho Siete springs Tampoco es mucho En general No es mucho De casi nada Treinta y cinco Mecanical pass Que es lo único Así que más o menos Le podemos sacar El lado positivo Bueno Y el motor Que veníamos buscando Por supuesto Otro que se la lleva Por enterado Este se ve que le han dado Espérate Ya que estoy ¿No? Pasa que claro Haciendo esto Ya sabemos lo que hay ¿No? Vamos a tener que poner La carne aquí O se va la mierda Anda Ah pues no No spawnean No spawnean Pues en el primer episodio Segundo Spawnearon Cuando sonó la alarma Bueno No sé si es que será una mecánica Que no está funcionando muy bien O que se yo Pero bueno Una batería de nivel 528 Las baterías están saliendo De bastante calidad No tengo miedo Tal vez debería tenerlo Pero no lo tengo Acabo de encontrar Aparte de partirme la cara Con el idiota este Acabamos de encontrar Otra ciudad 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 De las grandes O sea que ahí vamos a tener Madre mía En serio De verdad Es que Bueno Pues nada Vamos a acercarnos nosotros Vamos ¿Te ha gustado ese o qué? Uf Fallar ahí mal Porque como el tío Te sueltó una piña Toma Toma el posculo Uf Me pone muy nervioso A mí eso Que se pongan los zombies O sea que es que ya es complicado Pillarle el punto El timing Para pegarle la leche Para que encima Se pongan a hacer esas cosas Sin sentido Sobre todo con armas A distancia Con armas a distancia Ahí te las juegan Se ponen a dar vueltas Pero que haces Pedazo de idiota Hola Se vuelven locos De pronto A dar vueltas Sobre sí mismo Giran Pivotan Te la juegan Todo el rato Vaya Bueno Estamos con el inventario Hasta arriba Hasta arriba Deberíamos darnos la vuelta Sí Más motivo todavía Toma Vaya el lobo La hostia que le ha pegado Ya el pobre ciervo Eh lo siento ciervo No te he podido salvar Ninguna intención Tenía tampoco La verdad Bueno amiguetes En esta nevera Las cosas sí que se ponen malas Eh O sea que Atención a eso Sí se ponen malas las cosas O sea Tardarán más Eso seguro Pero malas se ponen O sea No tenemos aquí Ya la pieza mágica Hará falta otro tipo de nevera O algo así Supongo Porque Si no No tengo ni idea La verdad Bueno Como ahora Seguramente Vamos a pasar Bastante Eh Sed En cuanto empecemos a comer Porque estamos al 4% Vamos a empezar a meternos aquí Los fileticos Los zombies la están liando ahí también Maravillosamente Eh Estoy resfriado también Claro hombre Tú no me dejes a mí tranquilo Tú Tú acósame Acósame todo lo que quieras A ver 427 Más Bueno Vamos tirando Más o menos No Esto por aquí Como estamos ya 50% Vamos a hacer una cosa Antes de salir a soltar hostias Vamos a curarnos el La gripe Resfriado Que igual cuando salga Ya está muerto el zombie Que está ahí O los zombies A ver Normalmente la gripe Se suele curar muy rápido Normalmente Gracias Pues sí Rapidito Venga Tú valiente Solo uno Vale A volar Ya está ¿Sola todo? Pues parece que sí Si no habría Habría algún otro cadáver Por aquí Y no lo hay No lo hay Bueno amiguetes Para la segunda horda Que sabemos que va a ser Un poquito más Eh Más a tomar en cuenta Igual deberíamos poner Una segunda hilera De pinchos Que no es tan complicado Se podría intentar Con esto estamos ya de puta madre 93% Así no No debería haber problema Vamos a guardar todo esto Y ahora nos pensamos Eh Qué hacer Pero Uy me he equivocado Nos pensamos qué hacer Pero más o menos me hago una idea Bueno pues otro nivel Que acabamos de subir Mientras estamos aquí Mejorando Otra Eh Hilera Otra altura A hormigón Eh Todo esto Evidentemente El bloque entero Tiene que estar de hormigón En lo En lo suyo Eh Ya no solo estéticamente Que estéticamente da igual Porque luego lo podemos pintar Lo que tú quieras Pero Creo que es importante Eh Ya nos hemos fundido En este caso El Todo En este caso Todo Eh Hemos fundido Todo Sí Todo Absolutamente todo Bueno estoy ahí muy pendiente Macho Porque molaría que viniera Eh Ya sea una screamer O una maratón Y darles de hostias Ahí con el bate de béisbol Sería Sería positivo Eh Sería positivo Para mí Luego por otro lado Eh Podríamos y deberíamos Hacer un poquito Más De Eh Cobblestone Yo creo que lo suyo Va a ser eso Que pillemos un poco De arcilla Y hagamos un poquito Aunque sea solamente Para mejorar A Cobblestone Todo Anda mira Perfecto Pues nada Llama a quien quiera Mira te voy a ignorar Y todo Aquí viene un payaso Una hostia Y dos Venga Que venga quien quiera Cuantos quieran No se que haces de pie Venga si grita Grita Llama a quien quieras Vale Aquí viene un corredor Mucho cuidado Que los corredores Te pueden sorprender Toma A ese me parece Que lo he sorprendido yo Eh Con un zarpazo En mitad de la cara Mira mira Pum Bueno Esto nos puede servir Como un farmeo Eh Un grindeo Bastante fuerte Porque encima Los matamos Muy fácil O sea Hay que aprovechar Hay que aprovechar De camino Pues sacar loot También Claro Mira lo que viene aquí Un montón de peña Hostia Eso es lo que hay que tener cuidado Eso es lo que hay que tener cuidado Así tú grita Grita Y todo lo que puedas Eh Déjate Déjate los pulmones Ahí si quieres Mira otra Otra escriben Ahí si se puede liar Ya eh Aquí si se puede ir liando Un poco Me tengo que poner El chaquetón otra vez Ya estamos a 6 grados Quieto Muy bien Ahí Venga A una la mato ya Que si no Igual se nos amontona El trabajo Y eso no queremos Tampoco queremos eso Estoy un poco tenso Estoy un poquillo tenso Coño Y le pego Al que está muerto ya Maravilloso Bueno De todas formas A esa le vamos a dar una otra Y se va a caer muerta O no Bueno pues dos Eh Venga ya está bien Ya está bien Venga Nivel 39 Coño Me he cagado Joder Nivel 39 Eh Todavía nos queda seguro Una maratón como mínimo Y sin duda Hemos matado un montón Eh Venga Vamos a recuperar un poquito La estamina Mientras saqueamos Acabamos con lo poquito Que queda ahí No parece que me vayan A dar tregua Vienen ya para acá Pues nada Como quieras Como quieras Pequeña Esta es la típica Que no se ha enterado Que está muerta Eh Por dos veces Además Venga Munición Mira hay otra skrimer allí Pues mira ya podemos Continuar Hasta que lleguemos A nivel 40 Eh Ya que estoy Hostia Vaya leche me he llevado 25 de vida Eh Atención Atención Que igual por la tontería Nos llevamos aquí Un disgusto Otro perro Matar perros A melee Ya veis que no es mi fuerte No se perdona Joder Se pone a dar vueltas El cabrón Voy a hacer una cosa Venga Cervecita Subimos la estamina Uff A veces pega El pequeño tironcito Ese Y el susto Te lo llevas Estamos sin vida No tengo encima Botiquines Ni nada No me puedo curar Y no paran de venir zombies Pero yo ya me he decidido A llegar a nivel 40 Aunque me la estoy jugando Demasiado De vez en cuando Echamos un vistazo A nuestro alrededor Que la skrimer Sigue gritando Y sigue atrayendo A más Y más De sus amiguetes Muere coño Y tu mueres ya también Antes de que empiece A llamar a más peña Y nos la líen Vale Nivel 31 ya Bien Vale Pues ya está Misión cumplida Nivel 40 Nivel 40 Ya solo falta Que algún idiota De estos Me suelte un analgésico O algo así Porque nos han puesto finos ¿Eh? Nos han Bueno Incluso infectados Estamos O sea que Mira tú que bien Bueno señores Tenemos un problema Porque no paran de venir Skrimers ¿Eh? Pero ni un segundo No nos dan tregua No nos dan tregua Tío Y me estoy poniendo nervioso Y claro Como Estamos matándolas Todo el rato A mele Pues vuelven a venir más Y más Y estamos en un bucle Que no vamos a romper Hasta que no pillemos un arma Que podríamos pillar Perfectamente el rifle Y matar a la que quede Porque seguramente Tendremos otra skrimer Por ahí Están así Todo el rato Bueno pues en este caso Menos mal Parece que hemos roto el ciclo Aunque llegará otra En cualquier momento Es el tema Es el tema de las Tener tanta Tanta forja Bueno tanta Tenemos dos solos Pero bueno Las dos forjas funcionando a la vez Y tal Ya eso empieza a ponerse Se empiezan a poner nerviosos Eso combinado con la Con las Antorchas Y con todo Esto es un desastre Bueno amigos No tenemos vida No tenemos nada Estamos bastante mal Estamos bastante jodidos Tenemos que intentar Curarnos Aya base Aunque sea de comida Y respecto A A la infección Como tampoco Tengo antibióticos Ni nada Anda mira Igual nos podemos hacer Un Un antibiótico ¿No? Nos lo podemos craftear Que sí Que no tenemos No tenemos mesa de química Pero podemos usar una De las que hay por ahí Por el mundo Y ya está De todas formas Vamos a seguir Saqueando todos los zombies Algunos Bueno algunos Muchos Tienen que estar sin saquear Porque hemos matado aquí Lo más grande Y no me ha podido Dar tiempo a saquearlo todo Aquí hay otro Así que algún cadáver Habrá por ahí Que igual Con un poco de suerte Nos suelta algo De lo que necesitamos Eso es Eso con mucha fe Eso con mucha fe Porque ya sabemos Que no suele salir Lo que yo necesito nunca Pero bueno Vamos a ir quitando ya Los cadáveres también De camino Bueno macho Lo único bueno De todo esto Es que hemos subido Otro nivel Aquí a base de Hostia que suerte Catapum Pues eso Hemos subido Otro nivel A base de Bueno y no ha sido Ya lo único bueno Porque como podéis ver También nos ha salido Uno de miel Y nos hemos podido Curar Sin problema Un problema menos De vida estamos Al 62 Nos vamos a curar Un poquito más Ahí a base de A base de comer Que no está nada mal Y nada Vamos a volver a la base A pillar nuestro material Y a seguir reforzando Esto No sé si nos va a dar Para Vamos a intentar ir Crafteando ahí Una buena cantidad De pinchos Para eso Necesitaríamos también Hierro Bueno Sale casi 3000 De aquí Lo que pasa es que esto Claro 35 minutos Son Bueno No va a dar tiempo No va a dar tiempo Ni de coña Eso sí Por lo menos vamos a intentar Craftear Cuanto más mejor 24 Y los intentamos colocar Por ahí Estratégicamente Ya eso va a ser Para el siguiente vídeo Evidentemente Así que nada Mañana horda Mañana horda No sé cómo va a salir La casa es una mierda Ahora mismo Es un desastre Pero bueno Igual funciona bien Que igual no Que igual Eso lo vamos a tener Que tendréis que esperar Para mañana Ver qué pasa Así que nada Amiguetes Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y poquito más Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!